Hola, muy buenos días. A través de este video, ¿cierto? Primero que todo me quiero presentar. Mi nombre es Pablo Zambrano. Yo soy inspector del Colegio Padre Chaminade. A la vez cumplo la función de encargado de convivencia escolar. Quise tomarme los minutos para, a través de este video, ¿cierto? Tocar dos temas importantes, ¿cierto? Lo que es la convivencia escolar y tocar un tema fundamental que es el compañerismo. Bueno, antes que nada, ¿cierto? Quiero dejar en claro que la visión de nuestro colegio es entregar una educación de calidad y a la vez integral. También la misión de nuestro colegio es ser líderes en la formación académica de todos nuestros estudiantes. Nuestra propuesta educativa es entregar todas las herramientas necesarias, ¿ya? Para que nuestros estudiantes puedan surgir en su desarrollo educativo, ¿cierto? Ahora, les quiero mencionar lo que es la convivencia escolar. La convivencia escolar es fundamental dentro de un establecimiento porque cumple la función pacificadora, ¿cierto? Que haya y exista dentro de todas las entidades y de las personas que forman parte del colegio. ¿Qué quiere decir esto? Tanto que la relación, perdón, entre profesores, estudiantes, ¿cierto? Y viceversa también, sea la más propicia y la más adecuada posible. Eso es la convivencia escolar. Es generar un ambiente, ¿cierto? Que sea agradable. Que no sea algo negativo. La idea de la convivencia escolar es que el estudiante, ¿cierto? Cuando tenga que ir al colegio, vaya con ganas, asista con ganas, con ánimo dentro del establecimiento y que se pueda desempeñar lo más posible dentro de él. Eso es básicamente lo que es la convivencia escolar. Bueno, considerando que nuestro colegio es un colegio laico, ¿cierto? Con creencia marianista, nos enseña y nos ha enseñado, ¿cierto? Aquellos, especialmente los estudiantes que ya están hace bastante tiempo dentro del colegio en su formación académica de enseñanza básica, conocen que el colegio entrega y nos brinda y nos enseña valores como el respeto, la honestidad, ¿cierto? Etcétera. Pero en esta oportunidad, ¿cierto? Yo quiero quizás no tocar un valor, ¿cierto? No hablar o no acercarme o profundizar tanto en la misión o en la creencia laica, ¿cierto? O de las asignaturas o de trabajos o en ningún otro tema en particular, sino más que nada alzar, ¿cierto? Y reforzar el tema del compañerismo, que es muy importante considerando la situación que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Con esta pandemia a nivel mundial y también a nivel nacional, ¿cierto? Que nos ha alejado, ¿cierto? Del colegio, de asistir a clases normalmente. Y el compañerismo, nosotros, ¿cómo lo podemos practicar ahora considerando que la modalidad de estudiar se ha sido modificada un poco, ¿cierto? Bastante, diría yo, en la casa. Practicar este compañerismo, ¿cierto? Con mi mamá, con mis hermanos, con mis seres queridos. ¿Y qué es el compañerismo? El compañerismo es brindar apoyo al prójimo. Estar y ayudar a la persona que lo necesita, ¿ya? No de una forma material, ¿cierto? Sino de una forma de una palabra de aliento, entregar fuerzas, ánimos, y acompañarlos, ¿cierto? En los momentos difíciles. Estar siempre presente, ¿cierto? Así como cuando, me refiero en este caso a los estudiantes, cuando han estado, ¿cierto? En alguna dificultad en el colegio, les va mal, ¿cierto? O les complica, o les cuesta aprender una materia, un tema, o tienen problemas en una asignatura, ¿cierto? Y viene X compañero y les brinda esa ayuda, ¿ya? Les enseña, les saca, ¿cierto? De aquel problema que ustedes tienen. Eso es un claro ejemplo del compañerismo, ¿cierto? O de cuando alguien tan sencillo no trae colación, ¿cierto? Y viene un compañero y le da colación, aunque sea poco, pero le convida a su compañero que no trajo. Eso es compañerismo, ¿cierto? Practiquémoslo en la casa. Vuelvo a reiterar, con aquellos que forman parte de mi núcleo familiar, para que cuando, y esperemos que sea pronto, un pronto regreso al colegio, lo pongamos en práctica, ¿cierto? Este compañerismo con mi compañero de curso, con mi compañero quizás de otro, con una persona que yo conozco de otro curso, ¿cierto? Con el profesor, ser solidario, ¿ya? Brindarle este apoyo, considerando, ¿cierto? Lo que es, bueno, la convivencia escolar y el tema del compañerismo, ¿cierto? Saliendo un poco del tema del respeto, ¿cierto? Que también es muy importante el ser respetuoso con mi prójimo, con mi profesor. Practiquemos este tema y busquemos, ¿ya? Investigar un poco más, ahora que hay tiempo en su casa, de qué es el compañerismo, ¿ya? En qué me ayuda, en qué me fortalece como ser humano, como persona. Bueno, este video va a estar disponible, ¿cierto? En la página del colegio, ¿ya? Y usted lo va a poder ver, ¿cierto? Y cuando, y se va a acordar de cuando tenemos que volver al colegio, tenemos que retornar al colegio, ¿ya? El profesor Pablo, ya, encargado de convivencia escolar, me pidió que yo practicara este tema, ¿cierto? Y usted ya va a venir con una base, va a venir con una idea, va a venir con ideas, ¿cierto? En el retorno a clases, que esperemos que sea pronto, ¿cierto? El compañerismo es muy agradable, muy bueno y nutre mucho a un ser humano. Yo los invito a ustedes a que lo pongan por práctica, ¿cierto? Yo me despido, ya, les deseo lo mejor, cuídense mucho ustedes y su familia, ¿cierto? Cuiden a sus seres queridos, ¿cierto? Y no se olviden, ya, de estudiar, porque la educación, ya, solamente para complementar la educación, recuerden que es el pilar fundamental en el desarrollo del ser humano, ¿ya? Porque si yo no, si yo no me educo, ¿ya? Si yo no soy partícipe de la educación, voy a ser, ¿cierto? Una persona que no va a tener valores, ¿cierto? No va a ser nadie el día de mañana, ¿cierto? Usted se está formando a través de todos los valores, ¿cierto? De todas las enseñanzas que se le enseñan, ¿cierto? En las asignaturas, los profesores, en lo que le dice el inspector que no tiene que hacer, ¿cierto? En los valores que el colegio también le quiere enseñar. Me despido, ¿ya? Un fuerte abrazo para todos, ¿ya? Y será hasta una nueva oportunidad y muy pronto.